los stems son otro formato que podemos extraer desde cubase para poder trasladarlos a otro dao o pasárselos a otro artista o compositor canal por canal en un formato de audio para eso es importante tener los localizadores ya seleccionados ir a la ventana de exportar mezcla de audio y de este lado seleccionar esta opción en este pequeño cuadrito que se llama exportar multicanal de aquí en adelante es revisar el nombre de cada tipo de pista para seleccionarlo aquí en esta lista que tenemos donde podemos clicar aquí en los cuadritos para seleccionar cada uno de estos canales por ejemplo hay por categorías los canales de audio que son estos de acá y la pista de instrumento que es el group e base donde hice el bajo no voy a exportar las pistas de grupo porque se duplicarían sin sentido generando una suma en la mezcla de todos los stems que en realidad pues no tiene sentido y uno de los pasos más importantes es la carpeta donde se va a exportar toda la información y debe de ser un folder nuevo entonces vamos a hacer una carpeta nueva y le vamos a poner aquí base de rap stems déjenlo escribo en mayúsculas porque porque si así me gusta entonces entramos a la carpeta de stems y le damos guardar ahora aquí en el nombre procura que es un nombre corto porque aparte se le va a añadir la terminación con el nombre del canal entonces un nombre corto va a hacer que no esté tan largo el nombre al final recuerda que aquí puedes poner la metadata de la información del track y pues bueno una vez ya tienes todo listo ya puedes exportar tus stems le das aquí en exportar y listo ya podemos ir al folder que tenemos en el escritorio donde se supone que se exportó pero aquí no perdón me está confundiendo era acá en mix down perfecto aquí tenemos los archivos de audio y aquí está el folder base de rap stems déjalo acomodo por aquí y revisemos el contenido damos doble clic y como pueden ver aquí tenemos todos los canales que estaban en nuestra mezcla más uno que se llama salida estéreo y voy a arrastrarlos de nueva cuba y sólo para que vean cómo se va a abrir en otro programa o en otro proyecto y aquí ojo te va a preguntar que si quieres insertarlo en una sola pista o en diferentes tú le vas a dar a diferentes pistas le va a aparecer esta opción donde se copiarán los archivos al directorio de trabajo y se convertirán al proyecto si es necesario entonces le damos aceptar y se van a colocar en diferentes canales nuestras pistas midiendo exactamente el tiempo de exportación que le hayamos dado es una ruta típica que va a haber comenzado a entrar el proyecto lo mismo cuando empezó a meter lo con el producto digital la�査idad entonces creas puoi una que se encuentran con los colones de aplicación porque asilo se Frost Entonces, otro de los formatos que podremos exportar desde Cubase es el formato MIDI. Este tipo de formato, ya lo había explicado, es muy versátil a la hora de tanto ser exportado como de ser importado en cualquier tipo de DAW. Pero revisemos más a fondo qué sucede, por ejemplo, si nosotros hacemos unas modificaciones. Que alteren al formato MIDI de tal manera que a la hora de exportarlo conserve estos atributos y podamos tener una referencia muy, muy precisa de lo que es la composición original mediante el formato MIDI. Para eso nos iremos a exportar, pero seleccionaremos la primera opción que es archivo MIDI. Y de igual manera que el audio en esta ventana vamos a poder elegir dónde queremos exportar nuestro archivo MIDI. Pero vamos al grano, haremos algunas modificaciones en los atributos. Por ejemplo, voy a añadir una pista de tempo. Aquí está. Para poder modificarlo y de esa manera codificarlo en el archivo MIDI desde el render. Y bueno, voy a hacerlo aquí al azar. Aquí voy a mensaje, las aceptar. Voy a modificar, le pongo aquí al azar. Y acá le voy a poner otro valor. Lo vamos a poner, digamos, aquí en medio. Y la intención más que nada, como les decía, es que vean cómo podemos alterar los valores del formato MIDI para importarlo en mi proyecto nuevamente. Bueno, creo que así funciona en realidad para lo que es el ejemplo. Entonces vamos nuevamente a archivo, exportar. Archivo MIDI, acá abajo. Archivo MIDI. Me saldrá la ventana donde voy a exportarlo. Lo voy a poner aquí en el escritorio. Lo voy a renombrar. MIDI, base 1. Y me saldrá esta ventana donde vienen algunos atributos con los cuales se especificará el MIDI funcione. Ya una vez exportado, vaya. La primera opción es exportar la automatización. Obvio que sí. Y también lo que es exportar los envíos. Vamos a activar estos para que queden guardados en el formato. Y de esa manera, al momento de importarlos, afecten la configuración que hay en el proyecto. Perfecto, perfecto. Voy a guardar mi proyecto. Si cierro aquí. Y voy a minimizar. Voy a buscar mi archivo MIDI. Y lo arrastro de nuevo a Cubase. Lo voy a soltar. Me va a preguntar, Cubase, que si quiero hacer una carpeta nueva. De preferencia sí. Se lo va a poner aquí MIDI. Prueba. Y cuando se abra este proyecto, te darás cuenta que aquí ya viene insertado el Groovy Bass como pista MIDI. Tal vez no tiene el sonido, pero ya vienen las pisadas. Inclusive en unos marcadores. Y si le doy aquí en pista de tempo, puedes ver que también tiene la configuración que yo le había dejado justamente antes de exportar con la modificación de tiempo que va a llevar en la prolongación de lo que dura en el caso de este MIDI, ¿no? Entonces, tú a este MIDI puedes añadirle cualquier efecto, plugin, instrumento, sample, lo que gustes para hacer uso de él. Y bueno, lo cierro. Voy a abrir este, que es otro diferente que teníamos al principio para que veas cómo funciona el archivo MIDI que ya exportamos en un proyecto que ya tienes configurado. Entonces, voy a importar aquí mi archivo MIDI en la parte de aquí abajo. Entonces, voy a minimizar esto e igual lo arrastro y lo suelto aquí abajo. Entonces, quiero que chequen esto, vean esto cómo es que ya en un proyecto que ya tiene algún avance o algún ajuste preestablecido, voy a abrir la pista de tempo. Yo esperaría que se viese modificada, pero en este caso no porque tenemos activado o mejor dicho preestablecido un BPM aquí en la barra de transporte. Entonces, Cubase bloquea toda información que tenga que ver con la pista de tempo. ¿Ok? Reabriré mi proyecto con el que estábamos trabajando en este video solo con el afán de reajustar el tempo para así guardarlo y ya dejarlo como un beat. Vaya, no un instrumental de rap en este caso. no es necesario que tenga tanta modificación en el BPM. Entonces, lo dejaremos así, estable 81. Y bueno, amigos, cualquier duda que tengan, no duden en mandarme un mensaje. Personalmente, yo veré el momento adecuado para poder atenderlos. Y la verdad, me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí porque ahora ya sabes programar música, lo demás es solo imaginación. Muchas gracias por confiar en mí, te quiero un chingo, mucho éxito. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.